¿Qué onda gente? Acorpión en un nuevo video para el canal y hoy les trae otro episodio más de los 7 pecados capitales Acabo de entrar en Lyonese Y continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior donde derrotamos a Helbram Y ahora estamos aquí en Lyonese En el episodio 56 y arriba dice el fin de un pecado Estamos con Meliodas y ahí al frente se ve a Hendrickson y al rey Arturo Así que vamos a ver que nos prepara el día de hoy ¡Gracias! Estamos ready gente Llegamos a hacer la cola a Hendrickson ¿Cuánto tiempo capitán de los 7 pecados capitales? ¿Estás solo? Sí, me he separado de los demás al venir hasta aquí ¿Y sigues empeñado en luchar contra mí sin ayuda? Tú siempre tan confiado ¿Dónde está Elizabeth? ¡Suéltala! Por desgracia eso no va a poder ser Pues te la sacan más putas Papiño vas a prender 76 y habrá quienes me piden Me va a pedir a Meliodas y a Arturito ¿verdad? Pues no, solo me piden Meliodas No me pide a Arturo Voy a armar el equipo Mira tal vez me estoy pasando al poner un equipo de 68 contra uno de 76 Pero hay que hacerlo interesante Además el Meliodas y el suplente están chetados Más Meliodas que el suplente ¿Quién de Hendrickson? Mira si me matas el chaboncito de nivel 1 me haces un favor Ah y acá está mi hijo O sea no mi hijo El hijo de Meliodas Lo probé ya Y está piola Por eso está el 35 O sea no No es la gran cosa Pero está decente Además tiene esto de quitar las desventajas Así que Joyita Es más ahora me viene bien Vamos a aturdirlo Uh va a tirar de ulti Es como el ulti de Hendrickson Ahí sí está piola Es a uno solo Casi me mata el niño Casi me matan el niño Me mataron el niño Genial Justo el que quería que no me maten Bueno Toca que Meliodas se venga Que pegue de vuelta Y que pegue el chaboncito de nivel 1 Esta creo que ya la vimos Pero la dejamos Esta fiela Ese culito papi Lo desactivo Porque ya abrimos ulti Jodeme que ahora La vas a matar Ah no Con raza no le he pegada No le quita mucho Le tiramos de ulti Che el conrata Que nunca más lo va a usar Si no le pega A ver que onda esta ulti Esta buena Che me das algún ataque de Slayder O No me lo está dando Ahí da Ahí lo vencio Che pero quiero una cartita de Slayder Aunque sea Hasta que uso el contraataque Aturdido Y le quitamos Todo lo que no sea un ataque Aunque esta aturdido Así que de todas formas No le iba a poder usar En contraataque Y esto A la mierda 29 Bastante bien De vuelta Le desactivamos Y esto Le pegamos Contraataque Y en el siguiente Tenemos ulti 34 Más que antes Ulti Y Slayder Che no me están dando Carta de Slayder En ningún momento Proposta Y ya estaría Un golpecito más Y se va a su casita Che mirá Ve No me dan De Slayder Que onda No me dan cartas De Le tocas Ah Supongo que se muere Che Que no se va a morir A la mierda Nivel 20 de golpe Bastante bien Y me le das Y alcanzo el 50 No me dan Le tocaso el 50 Que no se va a morir 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 Y Ok, y dos para dos, creo que ahora sí me voy a obligar a usar a Arturo Sí, mira, me saco así, configuro el equipo Pequeño Gil, pequeño Gil, perdón, quería decirlo Pequeño Gil, seguro que no te vas a arrepentir de haber cargado contra mí Tus ojos detectan el mal, tu boca solo dice la verdad En tu corazón solo cabe la justicia Y tu espada aplastará a los malvados Jamás he olvidado una palabra desde que aprendí el código de los caballeros Los siete pecados capitales abandonaron ese código y traicionaron el reino Y diré esto una vez más Ahora soy más poderoso que cualquiera de los siete pecados capitales Pues muy bien, acabemos con esto Comisar, configurar el equipo, che Ya estaría, justo tengo el Arturo a nivel 1, así que vienen como perlas Ah no, me obliga a usar Arturo Bueno, ya la cambia Gil son ellos Los dos son roguitos Me están fundiendo Meliodas Esto se lo damos a Gil y que pegue Slayer Necesito que me derroten a uno, así viene el hijo de Meliodas Bastante, le quitó bastante Y encima se curó Genial, genial, genial Vamos a deshabilitarle Pegar con Arturo Y con Meliodas La cagada es que van a tirar de ulti Entonces daño me van a hacer sí o sí Probablemente Meliodas se va Ah no A Arturo le pegan Está F, ¿verdad? No ¿Cómo puede ser que no mate a un nivel 1? La misma ulti Así que la vamos a saltear Y chau Meliodas Mal ahí Lo bueno viene el hijito Deshabilita habilidades de recuperación ¿Cómo te digo que no tiene habilidades de recuperación mi pibe? Y se murió Pendejo no dura nada Ok, los dos están con conmoción Vamos a pegar el ulti a Gil Y vamos a sacarnos la conmoción Así no sufrimos daño extra Ok A él Y esto a él Creo que ahora solo pegaré a Gil Mierda Le saco un montón amigo No, sí, también pego a este Vamos a pegarle a él Y vamos a quitarnos los efectos Mierda Los míos están en muy poca vida Qué cagada Oh, lo mató Qué hijo de su madre Y de los dos No sé cuál me preocupa más Supongo que Gil Y listo, chao A la mierda Ah, eso me pasa por poner un nivel 1 Qué hijo de su madre Mirá, me dan un intento gratis Así que lo vamos a usar Ay, qué boludo Qué Boludo Por lo menos la turdía al otro Antes que el compa se muera No, no está turdía ¿Por qué tenés esa posición? Qué raro Qué raro Así creo que está bastante bien Sí, este ya está En las últimas Y obviamente lo vamos a matar a Dreyfus Y listo Y la falta de Gil Y ya estaría Pero qué cosa grande Cha, a ver Me tío, se cagada La próxima vez que meta un nivel 1 Tengo que meter otro Que sea bastante fuerte Como para compensarlo Vamos a tirarle de ulti De Arturo A ver si lo mata A ver qué tal Pues sí, lo mató Eh, mejor Es MVP ahora Al dar el último golpe Va a conseguir más experiencia Que los demás Si suben al 20 Normalmente va a subir Como al 25 Más menos este Viste 25 Toma Le retine Aprovecho este momento Para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas Ningún video Continuemos Tengo que más Y no te pierdas Que te pierdas Tengo que más Que te pierdas ¿Qué pasó Hendrickson? He intentado hacer lo posible para ganar más tiempo para ti Pero soy un fracaso Tranquilo, ahora descansa Ya es hora de acabar con esto Ok Ataque de pinza diabólica Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Total creo que ahora con lo que subieron de nivel los personajes Sí, mira, 77 Ataco primero, gente Siempre le subo el volumen pensando que va a haber una animación Y no, me dan la pelea dura Dios mío Esta vez no va a pasar lo mismo, pibes Encima ahora son azulsitos Cagaron Cagaron Ay, no, con él no Le saco mil nomás solo porque hizo un ataque muy débil, boludo Qué hijo de su madre Vamos a stunir esta También a pegarle Y hasta doble a toda Así que hay una Contraataque Y darle al turito Y vos también me le das Tenemos ulti Uy, Arturo está F Sí Estaba F Y otra vez lo mismo Que hace un ataque débil Entonces el contraataque no le saca nada Mira, Hendrickson Estaba separados A todo olvido A mitad de vida Bastante bien Cierto que esta chabona baja los niveles de las cartas Qué hija de su madre Bien, le sacamos bastante No, es Leiden No, tenía ulti Que no pase lo mismo Dante, por favor Que no pase lo mismo Dante, por favor Bien, eso es un contraataque Eso Eso sí es un contraataque Encima se recontra curó Bien ahí, boludo Bien, bien Bien, mi loco Bien Vamos a usar la habilidad del pibito Y ulti Bien, y al turdido Y entonces de turno No pasa nada Y me la dan de vuelta a mi entorno Bien, 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 bien Está saliendo bastante bien esto Otro menos Y queda vos solo, Hendrick Cagaste, pibe Encima tenemos ulti Espectacular Espectacular Tiramos ulti Y que me la despegue Uh, lo ya activé justo Active la animación justo, boludo Posta que el nenito me recuerda a esta rosa No es por insinuar nada raro No vamos a poner solidificar Y contraataque A ver si se atreve a pegarle meloas Obvio no Sí, obviamente no le va a pegar meloas Bueno, pero creo que la ulti ya Ya está, ¿no? Creo que sí Y un ataque plateado Creo que está bastante bien Creo que ya estaría Encima está tu oligo Así que Listo Bien, 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 bien A ver que nivel suben 29, 41, 38 El culo te abro 8 Algo está esperando El que, no sé O tal vez sí Y mira ahora está la maga también acá Gil, siempre fuiste una persona amable y atenta De pequeños me prometiste que Por tu honor como caballero Me protegerías para siempre Pero jamás sospechaste Que acabaría siendo una maldición Que te inundaría de agonía Has estado mintiéndote por mí durante 10 años Y has destrozado tu propio corazón Y ahora Estás a punto de hacerle daño A la persona que admiras Por favor, te lo ruego Olvídate de mí No traiciones a tu héroe Déjalo ya Gil Tunder Qué bonito Arre Ay, no sé si acabarlo acá O continuarle Ay, no sé ¿Cuánto llevo? 33 minutos, ¿no, gente? Ahí grabó el siguiente capítulo Pero no, no, no Este hasta acá Gente, espero que este video les haya gustado Y nos vemos en la próxima Suerte 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 Suerte